Felipe Pantone, un artista hipnótico Felipe Pantone es un artista visual argentino-español. Nació en 1986 en Buenos Aires, Argentina y se crió en el sureste de España. A los 12 años Felipe se empezó a interesar por el arte y fue así como comenzó a hacer grafitis en Torrevieja, España, bajo el nombre Panduan. A la idea de 18 años se mudó a Valencia, España, en donde estudió en la Universidad de Bellas Artes y comenzó a pintar en el Docks Crew, un grupo de grafiteros. Posteriormente pasó a formar parte de Ultra Voice, otro grupo de artistas grafiteros. Cabe mencionar que Felipe no muestra su rostro en fotografías o videos ya que defiende la identidad propia que es habitual entre los grafiteros y dice que es por protección legal y porque quiere hacernos ver que su cara no tiene mucho interés al lado de su obra. Y hablando de su arte, es conocido por su estilo callejero que combina elementos del diseño gráfico con formas geométricas en las cuales plantea temas relacionados con la actualidad, el dinamismo, la transformación y la revolución digital. Este estilo de Felipe explora la repetición y cómo el desplazamiento de la luz influye en el color. Además, representa el conflicto entre el pasado analógico y el futuro digitalizado, entre los que incluye un tipo de combinación cromática como el glitch, que consiste en provocar errores digitales con fines artísticos y estéticos. Y para todo esto, Felipe mencionó, el color solo ocurre gracias a la luz y la luz es la única razón por la que ocurre la vida. También es importante mencionar que Víctor Basarelli y Carlos Cruz Díez han sido un ejemplo para Felipe, ya que estos artistas utilizaron el efecto Moiré, que consiste en líneas de distintos colores que generan la impresión de movimiento. Continuando con su vida, en 2012 trabajó como asistente de Richard Mirando, más conocido como Sin, que es considerado como el padre del arte graffiti. Por otra parte, entre las instalaciones más relevantes en las que se encuentran plasmadas algunas de sus obras, nos encontramos con el Palais de Tokio en París, el mosaico de la Universidad Politécnica de Valencia en España, los murales de los dos edificios del Tecnológico de Monterrey en México y el mural Opticromi de la Albright Knox Art Gallery de Buffalo en Estados Unidos. Finalmente, Felipe Pantone ha tenido muchas colaboraciones a lo largo de su trayectoria. Y en 2016 realizó el diseño de los autos Ford Focus RX, conducidos por los pilotos Ken Block y Andrés Baquerud en Hunigan Racing Division. Y para conocer más de esta colaboración, vamos a ver el video de Hunigan y el Libre de los Autos. ¡Suscríbete al canal! I paint because, I don't know, there's a possibility, you know, to paint, and that's what I do. It's something that people have been doing, painting on walls, something that's been there forever, you know, like since the caves. So, honestly, I found Felipe Pantone's art and him as an artist by searching through Instagram, looking at different art accounts. When we met, you know, he was really straightforward, like, I love your style, I want your style to be on my cards. I really enjoy, you know, working with artists and the fact that Felipe's art really appeals to me, along with him being a graffiti artist. I started doing graffiti when I was 12. Suddenly, because I had to, you know, to make my graffiti to stand out a bit more, I kind of, like, pictorically increased the contrast. So, I started painting this graffiti in mostly black and white, eventually. And so, I started exploring with this kind of, like, optical art kind of style. And then, I started getting rid of the letters and just doing, like, abstract paintings. And the thing for me is, when I saw that art, it just really looked like a modern version of sort of 80s art. I love that era of art, you know, that's, for me, everything from, like, the jet skis and cigarette bows, the snowboard gear, all that really bright and fun and sort of wild graphics. Yeah, it's an inspiration for everything that I see every day and what I feel, you know, like, the fact that we're constantly traveling and using the internet to communicate. My work's all about speed and technology, you know. He's a graffiti artist that does something that looks very dynamic and very computer-driven, but does it all by hand in real life. I painted the canvases at the Donut Garage in Long Beach, and obviously, take it into account that they were going to be applying to a car after. But, you know, I'm used to do two-dimensional work, and then this car, you know, it's not like the kind of sculptures that I used to do, which are, like, simple geometrical forms. This is totally crazy, you know, this dynamic shape of the car. Art like this is hard to translate onto the car, especially when you have to, you know, put other logos on the car and deal with the dynamics of how the car actually looks and works. For me, the most exciting part of this project is actually at the end to get to see the car in motion, you know. I'm extremely happy with it. I love the art itself. You know, the fact that all this art was produced on canvas, and we get to keep that and have that forever, but to actually have it come out on the car and look exceptionally good is something that I'm actually really stoked about. In the Rally world, you want your car to be the loudest, and I think we achieved it, you know, with this collaboration. It's really loud and beautiful, in my opinion. I'm really happy. 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 It's all a remix. What makes it art is that it's unique and something you've never experienced before. My name is Felipe Pantone. I believe in the elements from the past that I look into the future. I remixed them in compositions to comment on the present. I started in graffiti, where you have to be seen, be heard, be loud, then I move to more abstract work, creating dynamic pieces that express transformation and movement. Hennessy has such an incredible history, but never stops innovating. That's what gives me the freedom to create new experiences. I keep my face. I keep my face hidden because I want people to focus on my art. I choose every pixel. I choose every pixel of every one of my works. They know what's going on. They know what's going on and what's coming. They're keeping the flame alive, just like in art. My work on this limited edition draws a lot from the brand. I incorporated the three stars next to my signature black and white. And contrasted them with saturated colors. And I added the lightning bolt for a final punch. As an artist, you have to understand what's been done before. But you also have to be in the moment. That's what I put into everything I do. That's what I love. That's Freemix in the present. I'm you. That's Freemix in the present. Continuando con más colaboraciones, en 2020 lanzó una pijama junto con el reggaetonero J Balvin, mientras que en este 2021 lanzó una colección de ropa para hombres y mujeres junto con la marca Puma, entre las que incluyen shorts, chamarras, playeras y hasta tenis Además colaboró con el equipo de Fórmula 1 Alpine para el desarrollo de un auto de exposición Una autoedición limitada, ropa y el diseño del logo de Alpine utilizado en el Gran Premio de Mónaco Así que vamos a ver este video El tipo de caras que vemos hoy en día, son como el cutting edge de la tecnología Creo que representan muy mucho lo que está sucediendo en el mundo, ¿sabes? ¿Cómo se han avanzado en la humanidad? Eso es lo que quiero que mi arte sea, quiero que sea rápida, quiero que sea rápida, quiero que sea rápida Quiero que sea rápida, quiero que sea rápida, quiero que sea rápida, quiero que sea rápida de la moto, quiero que sea rápida, quiero que sea rápida, quiero que sea rápida Así que el estilo es de la juxtaposición de los elementos de artes y extremadamente dinámicas composiciones, así que es como el diseño del carro Y luego el diseño de mi aparcimiento de chroma dinámica, que es una de las de las dos anteriores, como las desplaciones de bloques de color Creo que creó un buen sentido de velocidad, el carro es no moviendo Pero se siente como si es volando y espero que les vayan a disfrutar Es todo sobre conexión y sobre encontrar nuevos lugares y sobre estar inspirados y sobre viajar a lugares que nunca han estado antes. Creo que Alpine es una marca que está mirando en el futuro y estoy muy emocionado por ser parte de ese futuro. Así que vamos a conocer este último promo. Creo que eso es lo que es la vida, no es sobre encontrar felicidad o suceso, es sobre el camino, el camino, el camino hacia ese suceso y eso es lo que te inspira cada día y mi trabajo es definitivamente sobre alcanzar mi comienzo, eso es lo que me levanto cada mañana. Mi nombre es Felipe Pantone y este es mi mundo. Pues bueno, ya que ya vimos la historia de Felipe Pantone, no te pierdas nuestro próximo video sobre la botella de Genesis en colaboración con Felipe Pantone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!